...el traslado de nuestro cartel, y realmente tiene dos cosas, mi general, ahí yo comparto plenamente con ellos, eso que primero es que la, por la visualización, que el otro es que también para darle a nuestra querida ciudad de Horqueta un trasfondo, ahí también yo comparto que si con tu ayuda, señor, podemos trasladar, reubicar en otro lugar, que también tenemos que aceptar que esta situación, estamos conviviendo acá en nuestra querida ciudad, que lastimosamente a mí me tocó en esta vez, que uno de mis parientes, que es el hermano de mi papá, está soñado señor, no puedo negar eso, que es de puro conocimiento público, y por su buena predisposición agradeció a mi general, yo por lo menos recibí una nota de lo honorable, y como dije, y diciéndome también, para que yo pueda proveer elementos para que se pueda ejecutar ese traslado. Y con tu ayuda yo confío mucho que podemos lograr, entre todos, la Junta, la Intendencia, y la Fuerza Armada, solicitando a la Fiscal General de Estado, a Sandra Miñones, porque yo sé bien que corresponde al Ministerio Público ese cartel, para que se pueda proceder a ese traslado.